Niños, hoy día lunes 25 de mayo vamos a dar inicio a nuestra clase de ciencia y ambiente. Para ello vamos a observar las dos imágenes que tenemos acá. Aquí nos muestra una niña que está observando su brazo, está tocando su brazo y está observándose. Y acá a un niño que está bañándose. Bueno, en realidad observamos que los dos niños están haciendo algo muy importante. Una de ellas es la niña que está observando su brazo y el otro es el niño que está bañándose. Para ello, estos dos niños están centrándose en una parte de su cuerpo que es la piel. Muy bien, la piel. ¿Qué será la piel? ¿Alguien sabe? La piel. La piel es un órgano muy importante de todo nuestro cuerpo. Es el órgano más grande. Pero para ver más detallado acerca de la piel, les invito a ver a continuación el siguiente video.